¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien podéis ver en el título del vídeo Darme un segundo que encienda el aire Porque si no yo aquí me muero, me muero Pero bueno, lo dicho, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo que sinceramente me ha apetecido jugarlo Me ha apetecido grabarlo en el mapa de Villa a última hora No me pensaba que iba a subir hoy este vídeo Y sinceramente, como digo, me han entrado ganas tremendas de hacer este reto Y como bien, estáis viendo en partida en el mapa de Villa Jugamos con silenciador, pero aparte, para hacerlo un poquito más complicado Lo jugamos con miras de hierro Y no sé qué me ha pasado en cuanto, yo qué sé He salido de esta partida de probar todas las armas De escuchar el sonido que tiene con el silenciador Porque cada una literalmente tiene un sonido distinto Y hay cada arma que, Dios, está guapísimo el sonido que tiene Y no sé, me han entrado muchas ganas de hacer un reto, chavales De solo ir a OneTap Tipo, a un tiro, ¿sabes? A una bala, ahí a cabeza Y no sé, si veo que apoyáis mucho este vídeo A lo mejor lo hago para dentro de unos días Porque sinceramente, no sé, me queda con las ganas No sé si es solo porque, yo qué sé, es hoy, un día lunes Que, yo qué sé, me sentía bien, me sentía rápido con el ratón No sé, tenía ganas, muchas ganas de jugar el RSI Llevaba ya unos días sin jugar Y digo, tío, pues me apetece gustarme un poco, ¿sabéis? Y no sé, la verdad es que ha sido una partida muy, pero que muy guapa Una partida donde tampoco he matado mucho Pero sí que es cierto que la verdad es que mi equipo Pues ha puesto también bastante peso por parte suya Yo he puesto el mío en algunas rondas, también os digo Pero como digo, pues la verdad es que era la primera partida Llevo sin jugar dos días prácticamente Y como digo, pues estaba un poco todavía frío, ¿no? Que digamos, pero la verdad es que, como digo Me ha gustado esta partida, tío, me ha gustado esta partida Y bueno, no hace falta decirte que si os suscribís Pues me alegráis el día Me alegráis en subir todos estos vídeos que subo al día del canal Y yo qué sé, tío, me motiváis, ¿sabes? Para que yo mañana vuelva y suba 3, 4 vídeos al día Y próximamente coja, se me vaya la olla Y suba 5 vídeos al día Y luego al día siguiente 6 Y así vamos a ir, ¿no? Nada, ahora en serio, la verdad es que Yo qué sé, tío, si dejáis un like, ¿sabes? Y yo qué sé, si os molan los retos y demás Como los comento o cualquier cosa mía estúpida que haga Pues sinceramente, pues se agradece bastante Que le peguéis ahí al botón de like Que os suscribáis al canal totalmente gratis Y que vayáis abajo en la descripción, tío, se me iba ¿Os podéis creer que se me iba a olvidar, tío? Abajo en la descripción, chavales Tenéis un sorteo Activo en el canal Un sorteo De 30 euros en crédito 0 de 6 Para que compré vuestros élites Season Pass Battle Pass Élites Yo qué sé, vuestras historias, chavales Lo que os queréis comprar Yo qué sé Os queréis comprar dos élites Os compráis dos élites con eso Os queréis comprar un Season Pass Os lo compráis con eso Vuestras cosicas, chavales Yo qué sé Pegáis un gusto O sea, y participáis en 5 segundos Como digo Y totalmente free, ¿sabéis? Así que eso realmente No me voy a entender más Como digo Y bueno, hablando un poquito de la partida La verdad es que hoy Yo qué sé Como bien he dicho antes Tenía ganas de gustarme un poco De hecho En varias ocasiones He ido a buscar el OneTap No os voy a mentir Porque es que es muy satisfactorio Buah, cómo hablo Es impresionante Es muy No sé, tío Dios, me gusta mucho El sonido de varias armas Con el silenciador puesto Por ejemplo El tema de la fama De la fama, digo yo El tema de la SCAR La ARX Si no me equivoco Bueno, el arma de Nomad La AK, ¿no? La otra Creo que será la ARX No sé A lo mejor No sé Me estoy columpiando a lo mejor Pero bueno La SCAR de toda la vida Con silenciador, chavales Dios Agüita Pero es que ¿Os podéis creer que la AR4? La AR4C La M4 de AS ¿Os podéis creer que Nunca la había sentido tan Satisfactoria Con el silenciador, tío? Me mola mucho Cómo suena La AR4C de AS Con silenciador, tío Dejadme abajo Vosotros en los comentarios Cuál es Vuestra arma favorita Para escuchar Y para jugar Simplemente Porque Decís Hostia Es que Me pone muchísimo Cómo suena Ese puto arma ¿Sabéis? Entonces Me la cojo, ¿no? O Bueno Me la elijo Es que ¿Sabéis qué pasa, tío? En una manía mía Que mis suscriptores de Latinoamérica Me lo decís mucho Y es que Coger Bueno, lo he comentado ya En varios vídeos, ¿no? Pero es que Yo suelo Es que Yo no suelo Decir Elegir ¿Sabéis? Entonces Pues No sé ¿Sabéis? Yo coger Aquí en España Es como algo muy normal ¿Sabéis? Pero en Latinoamérica Es algo totalmente distinto Pero yo No me voy por ese tema ¿Vale? No me voy por ese tema Ya sabéis que yo En ese tema Por lo menos en vídeos En vídeos No me mojo En directos De vez en cuando Eh Pero tampoco en mi rollo ¿Vale? Así que lógicamente No No voy de ese tema Lógicamente No tengo que explicar esto Porque ya lo sabéis Pero bueno Yo que sé Por si una persona nueva Que ahora mismo me esté viendo Y utilice la expresión Coger Y sea de Latinoamérica No me refiero a lo que tú Ahora mismo estás pensando No Me refiero a elegir un personaje Y a elegir algo ¿Vale? Me tengo que acostumbrar A utilizar más La expresión Elegir Escoger Uy Es que en verdad Escoger en Latinoamérica También suena raro No sé Yo Me raya ¿Sabes? Porque Coger Ahí La palabra ¿Sabes? Pero Escoger Es raro No sé La verdad Pero bueno Sinceramente Como iba diciendo La partida en el mapa de Villa Que por cierto Comentaros una cosa En el mapa de Villa Sigue estando el sonido Un poco raro ¿Vale? Hay zonas donde Está bugueado completamente Como puede ser En la zona de cocina ¿Vale? Abajo En justo La sala que está Debajo De baño Y astronomía ¿Vale? En la En la bomba De trofeos Y de ciervo Pues ahí Pues ahí La zona de cocina Está totalmente bugueada El sonido Pero El mapa En general Aparte de los gráficos Y todo eso El sonido También se Se escucha Muy pero que muy raro A lo mejor Es cosa mía Dejadme abajo En los comentarios Si a vosotros También nos pasa Pero no sé Tío Escucho Escucho ¿Sabes? Nada Pero no Que escucho El sonido En este mapa Específicamente Muy raro Tío Y supuestamente Ya lo han arreglado ¿Sabes? Que es lo que me raya Pero bueno No sé A lo mejor Todavía está No sé Cuando habían dicho Que el tema del sonido Ya lo habían corregido Y esto Ya lo habían dicho Por lo menos Hace tres semanas ya Así que Realmente Bueno Poquito más Que tenía Que Bueno Que tengo que comentaros Con vosotros La verdad Una partida Bastante Rápida Una partida Donde me lo paso Muy bien No sé Tenía ganas De jugar a R6 Llevaba Un par de días Sin jugar a R6 Y tenía ganas Especialmente Pues de pegar Ahí unos tiritos De gustarme Moviéndome MQE Beulo 2.0 Pero luego Lógicamente Me doy cuenta De que soy una mierda Al cuadrado Pero bueno Lo que hay Y eso Yo que sé Hoy por cierto Yo que sé Tenía un poquito De ganas De hacer directos Pero no sé Por la noche Un poco de chill Mañana Encima no tengo instituto Y a lo mejor Enchufo directos Pero es que quiero estar De chill Chavales Mira Me acabo De duchar Acabo de salir De la ducha Por eso Voy a publicar Ese vídeo Un poquito más tarde De Bueno Que Lo que estáis acostumbrados Aunque realmente El tema de los horarios De mis vídeos Suena un poco XD Porque hay veces Si subo un vídeo A las 11.30 12 de la noche Y hay otras veces Que lo subo A las 9 de la noche Hay otras veces Que cumplo ese horario bien Que uno de ellos Es a las 3.30 Otro a las 6.30 Y otro para acabar A las 9.30 Ese es el horario Que intento seguir siempre Pero lógicamente Hay veces que se me complica Ya sabes como soy yo Si me apetece Escoger O elegir No sé No sé bro No Si me apetece Es que no quiero decir La palabra tío No Si me apetece Grabar ese vídeo En ese En preciso momento Cojo y lo grabo Si no Yo que sé Lo grabo más tarde Sabes Eso es una cosa que No sé No sé si os pasa a vosotros Pero cuando hacéis algo Sin ganas O lo que sea Se nota bastante Sabes Entonces es una cosa Que particularmente a mí Aparte Como es YouTube Como lo quiero enfocar yo A día de hoy No Ni mucho menos busco El Yo que sé Estar todos los días No todos los días Sino Hacer las cosas Por puro ya Yo que sé Sabes Tipo Sin sentimientos Sin No sé Sin alegría Sin esa emoción Que siempre tengo Sabes Y es como No sé Es que para eso No sé No sé Parezco un mueble Sabes No quiero parecer un mueble O una máquina Que sube Tres vídeos al día Dos vídeos al día Incluso A veces se me va la Oye Subo cuatro vídeos al día Y de una Sabes No sé Tipo Me mola hacer más los vídeos Hablando un poco con vosotros Tal No sé qué Y eso No sé Lo veo más Una cosa más natural Por así decirlo Sabéis Pero bueno Poco más Tengo que comentaros Espero que os hayáis visto Este vídeo Habéis visto Bueno Habréis visto la partida De fondo Donde muchos de vosotros Habréis visto la partida Y os haya sudado Totalmente lo que os haya comentado Yo ya lo sé Otros Los cuales No sabrán Ni que está la partida de fondo Y solamente se están concentrando En lo que estoy diciendo ahora mismo Por dos partes La verdad Es que Pues bueno Os doy las gracias Dejar un like Suscríbanse Sorteo Abajo en la descripción No tengo mucho más que comentar Gracias amigo Por estar Un día más Mañana Más y mejor mañana No haré directo Porque el viernes Tengo un examen Un examen de sociales Y se me pudo llegar A complicar Como no me pongas A estudiar Así que eso Un placer Como siempre Espero que os me mole mucho Os quiero Guapos Y nos vemos En el próximo vídeo Hola y vosotros Nos vemos gente Un placer Adiós